qué tal amigas amigos buenas noches pues como siempre un gusto un placer el poder entablar comunicación con todas y todos ustedes pues salud con un rico cafecito una nochecita fresca fría producto de pues el temporal que se está siguiendo sintiendo en estos días en toda la república mexicana y que hoy inclusive estuvo acompañado aquí en la ciudad de pénjamo por una tenue lluviecita una lloviznita ligera que pues ha venido a refrescar más esta noche con su permiso dicen que el jalón a un cigarrillo pues ayuda ayuda a concentrar un poco más pues todo este tipo de situaciones que se están viviendo en nuestros días esta noche quiero comentarles sobre un acontecimiento que se estará presentando el día de mañana mañana domingo 29 de agosto previo previo a esto debe de ser y es amigas amigos un enorme dolor un enorme sufrimiento en el alma en el corazón de una familia el hecho de que uno de sus integrantes de un momento a otro desaparezca que no tengamos noticias de él o de ella que no sepamos dónde se encuentra doloroso sumamente doloroso incuestionable que este tipo de situaciones duelen calan lastiman hasta lo más profundo el ser humano y desde luego afectan a toda una familia a varias familias a las que rodean a aquella persona que de un momento a otro desaparece de nuestro entorno de nuestra vista aquí en el municipio de pénjamo son muchas las personas que están desaparecidas desde hace ya varios meses sus familiares angustiados no tienen noticias de su paradero y esto esto viene a cambiar por completo la vida de esas familias cambia cambia totalmente todo el entorno que las rodea y en todos los aspectos amigas amigos social económico pero sobre todo emotivo muy en lo particular en el fondo de sus corazones de sus almas creo que a nadie absolutamente a nadie nos gustaría pasar por esos terribles momentos que deben de ser repito angustiosos a más no poder aquí a las oficinas de grupo periodístico suroeste de guanajuato desde hace ya tiempo ha sido un constante ir y venir de familiares de personas desaparecidas ustedes han visto las publicaciones que pues hemos subido a nuestros muros electrónicos en casos muy contados aparece la persona pero en la mayoría de los casos siguen siguen desaparecidas y sin que sus familiares tengan conocimiento de dónde se encuentran bien el día de mañana mañana domingo 29 de agosto del año corriente del 2021 se estará llevando a cabo amigas amigos aquí en la ciudad de pénjamo una marcha pacífica en conmemoración al día internacional de las víctimas por desaparición forzada esta marcha la organizan tres colectivos el colectivo hasta encontrarte el colectivo una promesa por cumplir y el colectivo personas desaparecidas de pénjamo guanajuato los tres colectivos están uniendo esfuerzos para hacer sentir su presencia para hacer sentir su dolor a la sociedad la marcha del día de mañana domingo 29 de agosto del 2021 iniciará a las 10 de la mañana por allá por las instalaciones del ministerio público el edificio recién inaugurado donde termina por ahí el boulevard que les guste que tenga la voluntad de ser fraternales con estas familias que insisto están sufriendo están padeciendo por la ausencia de sus familiares desaparecidos si usted amiga amigo tiene a bien sumarse a esta marcha pacífica hágalo hágalo únicamente tiene que portar vestimenta blanca una blusa una camisa blanca o algo del colectivo con eso es más que suficiente para que ustedes puedan participar en esta marcha marcha pacífica que se estará vuelvo a repetirlo llevando a cabo en conmemoración al día internacional de las víctimas por desaparición forzada hoy por ellos mañana por nosotros amigas amigos nadie absolutamente nadie estamos exentos de sufrir lo que estas familias están sufriendo en estos momentos estaremos nosotros por ahí para darles cuenta a todas y todos ustedes del desarrollo de esta marcha pacífica vuelvo a reiterarlo se les hace la más atenta y cordial de las invitaciones a que participen en esta marcha que nuestro padre dios el todopoderoso ayude a estas familias es mucho el sufrimiento mucho muchísimo vuelvo a reiterarlo un familiar un familiar es lo más lo más querido que tenemos y que de un momento a otro desaparezca de nuestras vidas es un infierno y se sufre lo indecible entonces pues amigas amigos cordialmente invitados mañana domingo 29 de agosto de 2021 a partir de las 10 de la mañana allá donde termina el boulevard lázaro cárdenas frente a las instalaciones del ministerio público los esperamos para que participen en esta marcha que organizan tres colectivos vuelvo a repetir los nombres colectivo hasta encontrarte colectivo una promesa por cumplir y colectivo personas desaparecidas de Pénjamo Guanajuato les agradezco los comentarios que estoy viendo por aquí en la pantalla los saludos que le emiten a un servidor igualmente bien correspondidas amigos amigas híjole duele duele en verdad pues amigas amigos que tengan ustedes una estupenda noche y 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